Está en línea con nosotros el presidente de la Coalición Cívica Córdoba, el doctor Gregorio Hernández Maqueda. Gregorio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, un gusto estar con vos. Bueno, yo hice una introducción, ahora espero tu análisis. Lo primero que estamos ante una crisis muy grande, si ustedes se fijan, que a fin de año el Congreso, más allá de la posición individual de cada uno sobre la legalización del aborto, aprobó un monumental ajuste a los jubilados, a pesar de que el presidente Alberto Fernández hizo campaña diciendo que iba a cuidar a nuestros viejos, hizo todo lo contrario, la justicia le convalidó el pedido a la vicepresidenta Cristina Kirchner de cobrar las dos pensiones que le corresponden a ella como expresidenta, como viuda de Néstor Kirchner, y además el sueldo como vicepresidenta, con lo cual es casi un millón de pesos por mes lo que el Estado le va a pagar, a pesar de las inmensas causas que tiene en contra, comparado con la mínima que cobra un jubilado, que es alrededor de 19.000 pesos, a pesar de que aportó toda su vida. Con lo cual la decisión de Elisa Carrió de competir en las elecciones, en este caso en donde tiene domicilio hace ya más de cuatro años, la provincia de Buenos Aires, obedece a que es la, como siempre se dice, lo volvimos a decir, la madre de todas las batallas, el 40% del padrón electoral aproximadamente, 35 diputados nacionales que renueva el distrito, y por otro lado se renueva la mejor elección de Cambiemos, porque los mandatos son cuatro años, en 2017 la lista que encabezaban Esteban Bullrich para el Senado y Graciela Ocaña para el tramo de diputados, le ganó a la propia Cristina Kirchner, pero con el peronismo dividido, con lo cual este año que todo parece indicar que el peronismo se va a mantener unido, como en 2019, va a ser una lucha mucho más fuerte, y es sabido ya que los argentinos a la hora de las elecciones legislativas ven en Elisa Carrió a la máxima figura del contralor, del contrapeso al poder, y si bien es cierto que no le ha acompañado tanto el pueblo en las elecciones a la presidencia de la nación, es decir, para un cargo ejecutivo, sí lo ha hecho para cargos legislativos. Ahora, no le desmerece este gambito de ir, volver, me voy, regreso, le digo desde el punto de vista de la autoridad moral política que Carrió debiera tener, y a lo mejor la tiene, pero que de alguna manera la debilita ante la sociedad en estos idas y vueltas que hace en forma permanente. Yo creo que ella atravesó por situaciones de salud muy complicadas, que no sería una indiscreción de mi parte hablar de eso, porque ella misma lo ha hecho, y todas las personas que tienen un mínimo de conocimiento sobre su salud, más allá de lo que ella ha hecho público, saben que ella tiene una diabetes muy complicada, lógicamente es a su edad, 64 años, es complicado y el enorme estrés que tuvo con más de 25 años de estar en la primera línea de la política, y los últimos cuatro años en el gobierno nacional, acompañando a Mauricio Macri, sin duda le produjeron enormes daños a su salud, y bueno, yo creo que ese fue el factor número uno por el cual ella decidió renunciar a su banca de diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, que había ganado con más del 50% de los votos en 2017, y que bueno, luego de un año que además coincidió con la pandemia, de descanso junto a sus hijos en su casa, yo creo que se siente nuevamente con fuerzas, y bueno, Elisa Carrió es un animal político, yo creo que nadie puede imaginar que ella va a dejar de hacer política hasta el último día de su vida, lo que pasa es que bueno, gracias a Dios se ha podido recuperar la salud, y bueno, ha decidido que tiene fuerzas como para volver a dar esta lucha. Ahora, Gregorio, ¿cuál es la influencia de la coalición cívica dentro de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta las rispideces que existen, particularmente en Córdoba, entre Negri y Mestre, quién quiere ser candidato, parece que el dedo va a ser finalmente el que va a ubicar a uno y otro en un determinado sector, repartiéndose, digamos, parte del poder político de la provincia de Córdoba, dejando afuera a sectores que integran precisamente Juntos por el Cambio, pero que son absolutamente relegados por este acuerdo de cúpulas que es, digamos, es una forma permanente de hacer política en nuestra provincia. Bueno, lo primero es que nosotros somos uno de los partidos fundadores, de los tres partidos fundadores de Cambiemos a nivel nacional, y acá en Córdoba, nuestro partido ha tenido un crecimiento inmenso en los últimos años, porque, sobre todo, mucha gente independiente que se ha unido a nuestras filas, pero también muchos desencantados con el radicalismo, con el PRO y con el Frente Cívico, por distintos problemas internos o internismos permanentes que terminaron alejando a muchos voluntarios y militantes de buena fe que querían aportar y que difícilmente encontraron en esos partidos lo que buscaban, con lo cual, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo personalmente, y nuestro partido desde hace meses, que viene abogando por la unidad de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, cosa que no ocurre. La gente debe saber que Juntos por el Cambio, como tal, no existe en la provincia de Córdoba, fue dividida la última elección provincial y municipal, y solamente se unificó detrás del liderazgo nacional de Mauricio Macri, a los fines de conformar la lista legislativa de diputados nacionales, con lo cual, hay que seguir, lamentablemente, mis palabras no han tenido acogida por parte del resto de los líderes de Cambiemos en Córdoba. Solamente nos vimos las caras una vez, los presidentes de los partidos, que fue en ocasión de la visita de Patricia Bullrich a Córdoba, pero después no fijamos posiciones en común, mínimamente, a pesar de que el gobierno de la provincia tiene, sin ninguna duda, flancos débiles, y esto es lo que tiene que ser revertido de inmediato, y nosotros vamos a seguir trabajando, porque creemos que tenemos que estar a la altura, de la representación de más del 60% de los cordobeses, que ven en Juntos por el Cambio, la salida republicana para la nación, y que sin ninguna duda, que son los personalismos, los egos, y las ambiciones, o las obsesiones por cargos, desmedidas de algunos dirigentes, lo que principalmente atenta contra este objetivo. Yo te voy a dar los nombres de los dirigentes, Negri, Mestre, y la pregunta que yo te hago es, ¿van a quedar afuera de nuevo ustedes, o van a pelear, o van a exigir, un lugar dentro de las listas que corresponden, o digamos, las listas donde, y la ubicación, donde eventualmente tengan posibilidades, de llegar a la Cámara de Diputados, o a la Cámara de Senadores? Sí, nosotros como partido, no quedamos afuera, de hecho, nuestra diputada nacional, Leonor Martínez Villada, fue electa dos veces diputada nacional, en 2015 y en 2019, y Cecilia Irasusta fue electa legisladora provincial, y tenemos el bloque en la única meral, desde su llegada, el que fue vetado de la lista fui yo, personalmente, por distintas razones que no vienen al caso, pero lo que nosotros vamos a trabajar... ¿Cómo, perdón? ¿No te querían directamente? No, 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 claramente no, puede haber resultado incómodo para algunos dirigentes. Exactamente, son muy controvertidos, y incomodás a muchos personajes de la política. Sí, creo que ahí la denuncia que nosotros hicimos contra Felipe Lava, que era el viceintendente de Córdoba, que incidió ante distintos líderes de Cambiemos para que yo no estuviera, tuvo un efecto, pero bueno, eso ya forma parte de la historia, que no creo que le interese a los cordobeses, lo que sí creo que les interesa es que la coalición cívica va a trabajar para la unidad y que nuestros objetivos están por encima de las personas. Yo no hago política por un cargo, eso está más que claro, porque si no, como muchos, hubiera tomado otra actitud. para mí la militancia política es una forma de vida, porque tenemos ideas muy claras que defender y que nos duele sobre todo el tremendo subdesarrollo y la tremenda pobreza que está en nuestro país. Entonces, nosotros más allá de los cargos vamos a seguir defendiendo nuestros valores, nuestras ideas y nuestra representación, y gracias a Dios tenemos muchísimos representantes, hombres y mujeres, que pueden estar en nombre de nuestro partido en las candidaturas. Y por otro lado, si no llegara a haber acuerdo, también la coalición cívica ARI puede presentarse sola a elecciones. Gregorio, le agradezco mucho, recién empezamos, recién empieza 2021, a octubre va a haber tiempo suficiente para poder seguir analizando la política, seguir viendo cuál es el posicionamiento de la coalición cívica y veremos con el transcurrir del tiempo cómo se van ubicando los distintos peones para tratar de alguna manera de lograr la lista que finalmente represente Junto por el Cambio o no, como decís vos, podemos ir por separado, lo cual es un anticipo también importante desde el punto de vista político. Es decir, reitero, nos veremos de acá hasta octubre casi con toda seguridad con frecuencia. Te mando un abrazo y te agradezco mucho la gentileza. No, al contrario, muchísimas gracias Ricardo. Solo un pequeño comentario final. Córdoba renueva sus tres senadores y sus nueve diputados y juntos por el cambio renueva los dos de la mayoría y cinco diputados nacionales, por lo cual va a ser muy importante repetir ese 50% de los votos. Muchas gracias Ricardo. Te mando un abrazo. Un abrazo Gregorio.